Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar nuevamente aquí en Ross. No salimos de Ross los lunes y los martes, ¿saben por qué? Porque pues aquí andamos trabajando. Así que una vez que terminamos de trabajar, nos ponemos a trabajar. Nos ponemos a trabajar grabándoles videos. Ok, vean, empezamos aquí con esta Kipling pequeñita y ni tiene precio, mis amigas. Es una crossbody nada más. A ver si tiene el precio original. Parece que dice que es de 69 dólares. Sí tiene el gorilita, un cierre solamente. Espero que empiecen a llegar las Kiplings. Esta de Steve Madden. Vamos a mover esta para poderla ver bien. Todo es bien su plástico. Estos niños flojos no se lo quitan. Hay veces que está bien así para que no se les maltraten al enviarlas. Viene saliendo en 33 dólares. Cierra aquí y creo que es el único compartimento que tiene. Ya la traigo patas para arriba. Está muy bonita. Me gusta. Llegaron otra vez las Steve Madden, que es como una carterita. Tiene bastante espacio para sus tarjetas aquí en esta sección. Y luego tiene su cierre. Y más espacio para tarjetas. Es así. La correa es ajustable. Muy bella. Vean esas de Steve Madden también. Creo que ayer la miramos en grisecito, ¿verdad? Esta tiene un poco de rosadito. 20 dólares por esta. Es así. Y luego la correa. Precio original 58 dólares. Compartimento aquí en la parte trasera. Así de la parte de abajo. Y vean esta. Es una cosmetiquera de la marca Juicy. Y en 16 dolaritos. A ver, vamos a descolgarla para verla bien. Esta trae 4 piezas. Me gustan los colores y me encanta lo dorado. Está muy bien por ese precio. Aquí tienen otra Kipling. Que es en color verde olivo. Un compartimento 2 y 3. Es de 22 dólares. Así que aquella negra no la podemos llevar por 22 dólares también. Su gorilita pequeño. Y vean esta cosita que está aquí. Me encanta. Me encanta por esto nada más. Está bella, ¿verdad? Es una crossbody. Parece que abre nada más de aquí. Tiene dos compartimentos. Y es de 14 dólares. Agárrenlos. Prendan los delincuentes. No se crean. Yo hace rato también con las alarmas. Prendelas y préndelas, mis amigas. Hay veces ni las tienta uno y solas prenden. 20 dólares por esta de la marca Bebé. Tiene la correa así. De tela. Está muy bonita. Y bien livianita. Otra belleza. Esta es de 13 dólares. La marca es Sammy Harley. Tiene dos compartimentos. Uno aquí y uno ahí. Vean estas que están llegando de la marca Deluxity. Son en azul. 15 dólares. Me encanta la correa amplia. Dos compartimentos. Y aquí parece que tienen otra. De la marca Deluxity. Este es un slim. Y salen solamente 15 dolaritos. Esta de corazón ya está rebajada. A solamente 9 dólares. Vean esta qué belleza. Otra de Steve Maren. Tiene su nombrecito todo alrededor. Un compartimento solamente. Tiene los handles estos. Y luego la correa. Creo que aquí... Ah, no. Era esta. Iba a decir. Creo que tenía una correa amplia. Pero no. Es de la mochila. Estas pequeñitas. Vean qué bonitas las están haciendo. Están curiositas. 11 dólares por esta. Muy bella. Para el celular. Y luego tiene aquí para las tarjetas. Vean. Parece que está llegando lo de Ralph Lauren. Esta dice Polo Ralph Lauren. Y es así de solamente... Ay, de solamente 80 dólares. Me asusté, mis amigas. Pero bueno, la marca es lo que cuesta, ¿verdad? Creo que va a ser para hombre. Esta cangurerita. Precio original de ella. Dean 298 dólares. Así que por 80 está bien. Se las pasamos. Si aún no han ido a comprar sus mochilas. Les sugiero que le corran. Porque esto ya empezó. Ok. Y al rato ya andan todas preocupadas que no pueden encontrar mochilas para los chiquillos. Queda muy poquita ya. 15 dólares por esta. Y ya saben que aquí están bien hechacitas y bien baratas. 20 dólares por esta. Una de Jikki's. ¿Dónde está este? Ni siquiera tiene el precio. Todavía quedan, pero son las de monitos. Y muchas veces para nuestros chiquillos grandes no van a querer de monitos, mis amigas. 15 dólares por esta. Es como una cangurerita de la marca Didas. Para mujer de la marca Champion. Igual cangurera. Bien, pero bien baratas estas. Esta sale en 8 dólares. Aquí tienen otra. Es marca Reebok. Toda negra por 11 dólares. Se bajó para que la miraran bien. En gorritas. Seguimos que no enviaron sombreritos en esta vez. Vean esta. Está bonita. De la marca Dida es de mujer. Y es de 13 dólares. Vamos a mirar vestiditos. A ver qué llegó. Mire que estaban sacando algunas cosas. 10 dólares por este. Que es así sueltecito. Y aquí tienen este de la marca Connected. En 23 dólares. Este tiene sus manguitas así. Cintura es así. Y va a ser como abajito de la rodilla. 30 dólares de la marca Tommy Hilfiger. Sin manguita. Tiene su amarradera aquí. Y este es sueltecito de la parte de abajo. Está muy bonito. Y fresquecito. Connected de 23 dólares en azul. Creo que también este ya lo habíamos mirado. En 30 dólares está este en tamaño L. Y es larguísimo mis amigas. Este sí lo miramos la vez pasada. Que es de 35 dólares. Que les digo que está perfecto para una mamá. Viene con su saquito y el vestidito sin manga en la parte de abajo. En tamaño 16. Este es corto Alexa B. Y es de 18 dólares. Tiene diamantitos en la cintura. Y como les digo es corto. De la parte trasera es así nada más. Y aquí tienen otro para mamá de 40 dólares. Vean también viene con su saquito. Y creo que trae otra pieza más abajo. Trae esto. Y si vean son tres piezas. Así que trae el pantalón. Que es así. Y luego trae la blusita. Y el saquito. Está muy bonito. No sé si alcanzan a mirar que brilla. 40 dólares es lo que nos están pidiendo por él. Sandra Daron en 20 dólares. Tela bien fresquecita. Manga corta. Y es así. Nada de largo. Este es de la marca DKNY. De 30 dólares. Precio original de él. 130 también. 129 creo. DKNY. Y ven que bonito está. Se me figura bien juvenil. ¿Verdad que sí? Le está llegando mucho para mamá. Este es en extra grande. En tamaño 18. 40 dólares. Y este sí son dos piezas. Viene el saquito así. Y parece que no va a ser nada de caliente. Como pueden ver el saquito no es cerrado. Está bonito. 15 dólares por este. Y la marca se la taparon. Así que no se las puedo decir. Es cortito y va a quedar suelto. De 23 dólares. Max Studios. Tiene florecitas en todo el vestido. Y es como abajo de la rodilla. Este está descontado de Alexa B. Era de 23 y lo tienen por 16 solamente. Se transparenta en las manguitas. Y el fondo como pueden ver le llega hasta aquí. En esta sección. Está muy bonito. Para irse de fiesta mis amigas. 17 dólares por este. En color lilita. Es así. Y es bien largo. Y sí. Esta es la parte del frente. A ver este que es pegadito al cuerpo. Es de señorita. Y sale en 11 dólares solamente. Es así. Como les digo. Va a ser bien. Pero bien pegadito al cuerpo. Larkin Gray. En tamaño grande. Y este no le veo el precio. Aquí lo tiene. 10 dólares solamente. Es larguito y es un pantsuit. Este color está muy bello. De 10 dólares solamente. Sueltecito. Tela fresca. Y aquí tienen un Tommy Hilfiger. Que es de 17 dólares. En tamaño grande también. Tiene gorrito. Y es así. Va a ser pegadito de la parte de abajo. Jessica algo. Y Jessica algo. No tiene ni siquiera el precio. Creo que va a ser como un tamaño 2X. Este está muy bonito. De 15 dólares. Tiene doradito. Y vean que ello. Me gusta. Indigo Rose. En 14 dólares. Ven esa manga como es. Y es bien fresco. Tela bien delgadita. Tommy Hilfiger. De 17 dólares. Trae su gorrito. Y es así. Vean los cuadros tan divertidos que están trayendo. De Bob Esponja por 12 dólares. Y luego aquí tienen Flash. En 12 dólares también. Se me hacen perfectos para los huertos de los niños. Y aquí tienen a toda la liga o todo el grupo en 10 dólares. 10 dólares por este. Vean este. 10 dólares también. Está súper. Me encanta. Y este también en 10 dólares. Cómo les encantaba a mis niños el Spider-Man. Sonic en 9 dólares. Y aquí tienen este que me siento como que me mareo cuando lo veo. Este sale en 9 dolaritos también. Y creo que este es de Harry Potter, ¿no? Creo que sí. En 7 dólares. Vean en la sección de casa. Todas las bellezas que tienen. Qué colores tan hermosos. 8 dólares. Me imagino que ese va a ser de 8 también. Estos grandes en solamente 13. Vean este. En 12 dolaritos. Este tandon está muy hermoso. Salen 10. Las plantitas bien baratas. Estas que salen en 10. Y esa igual. Muchísimo florero. Están bien lindos. Este sale en 12 dólares. Y aquí hay un señor leyendo. Vean qué bonito. En 7. Y me imagino que ese también va a ser de 7. En floreadito está hermoso. Que sale en 12. Y aquí tenemos estas manitas. En solamente 12 dólares. Vean estos. Bastante grandes. Y salen en 8. Vean todo eso. Alguien escribió Adriel. Y sale en 7. La M en 7 también. 7 dólares. Esta. En solamente 8. Me gustan las que son así como rose gold. 7 dólares también. Esto fue parte de la semana pasada. De descuentos. Pero hasta el día de hoy se rebajaron. Aquí tenemos estos que eran de 20 dólares. Ya los rebajaron a solamente 14. Y la marca es RBX. En tamaño 12. Estos están a 35 dólares. Son de la marca Adidas. Y son tamaño 11 y medio. Aquí hay unos que eran de 38 dólares. Y los tienen por solamente 6 dólares. Son en tamaño grandototote. Tamaño 12. Y son de la marca Adidas. 6 dólares mis amigas. No es nada. Calvin de 38 dólares. Y son en tamaño 13. Filas. Que son de solamente 21 dólares. Estos eran de 30. En tamaño 13. Eran de 30. Los tienen por solamente 21. Y la marca es Riva. Bien coloridos. RBX. Que eran de 23. Los tienen por solamente 14. En tamaño 12. Vean aquí hay unos Ralph Lauren. En tamaño 11. Por 25 dólares. Puma. Que era de 43. Lo tienen por solamente 30. Estos son tamaño 10. Todos rojos. Y aquí tienen otros rebajados. De 30 a solamente 21 dólares. Easy Spirit. Y son tamaño 11. Y vean estos ya rebajaron. Que eran de 35. Los tienen por 24. En tamaño 11. Son los Tommy Hilfers. Que ya les había enseñado anterior. Otros todos blancos. De la marca Reebok. Eran de 30. Y los tienen por 21 dólares. Y quieren gritar mis amigas. Hay que dejarlos. Y vean estos de la marca Gies. Se los había enseñado el otro día rebajados ya en otra tienda. Por fin ya les tocó aquí. Eran de 40. Y los tienen solamente por 30 dólares. Y parece que todos los que son así. Rebajaron. O más bien de todas las tallas. Bueno mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar ya. Que el eterno me las bendiga. Gracias por siempre acompañarme. Un placer andar con ustedes aquí. Hasta mañana. Adiós.